de reggaeton es difícil porque uno se siente muy viejo, porque uno dice, Dios mío, niña, no baile así, que no le ponga, niña, señorita. No, yo que no bailo, a mí no me gusta el reggaeton, pues no, pues no es mi género, pues. Uy, eso es, pues las pintas, lo oscuro del ambiente, sí, o sea, yo me entiendo un testigo de reggaeton. Es que uno no se ve la mano ni siquiera y uno me dijo, mira así. O sea, yo creí que yo era morboso hasta que fui a un par de esos y dije, ve, tengo como principios, no he caído tampoco. Sí, yo soy muy decente, cuando uno dice. Uy, cuando uno ve cuando están rastregando en la vida, yo, güey, yo no la trato así. Y si usted se pone de elegante, yo no la trato así, queda como lento, es posible. El cambio ahí es. Pero, pero cuando uno dice, ¿por qué bailan así? Uno ya sube uno 30 años de edad, porque uno se mire y pregunto a Dios. Si uno se escandaliza. Sí, uno dice, ¿por qué están bailando así? No, pues que así es que se baila, vamos a bailar hoyo, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!